¡Se acerque! 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 Buenas noches, compañeros y compañeras del Frente Amplio por la Democracia, compañeros y compañeras de los medios de comunicación y funcionarios del Tribunal Electoral. En nuestro país, desde los primeros años en que se fundó la República, un grupo minoritario se apoderó no sólo del poder económico, sino del poder del gobierno. Con ello, aprovecharon a hacer leyes para beneficio de esa pequeña casta, que hoy son los 115 ultramillonarios que acumulan 20 mil millones al año. Esa situación ha creado en nuestro país un país de exclusión. De discriminación y marginación social. En un país donde año a año crece el Producto Interno Bruto, se reflejan niveles de pobreza en casi el 21% de nuestra población. Un país claramente en el que estos grupos de poder han excluido a las mayorías, a los campesinos, a los obreros, a los moradores de barrio, a los profesionales, a los educadores. Este país es el que pretendemos transformar y cambiar. Hemos propuesto para ello, junto al Movimiento Popular, la necesidad de cambiar el orden actual. Orden actual que es necesario poder poner a las personas por encima de los intereses de las minorías. Orden actual que es necesario que la sociedad que construyamos pueda ser, primero, respetuosa de los derechos humanos. Segundo, que traiga equidad, oportunidades y desarrollo, desarrollo social, justicia social que tanto anhela a nuestro pueblo y que cada cinco años le roban la esperanza. Este país, nuestro Frente Amplio por la Democracia, lo diagnosticó y planteó de inmediato la necesidad de transformarlo. Lo hicimos, sin duda, junto al Movimiento Popular. Movimiento Popular que elaboró tesis fundamentales que debemos desarrollar para poder alcanzar el país que todos queremos. Le hemos propuesto, tanto a nuestro partido como a la sociedad, la construcción de la patria para todos. Esa patria donde todos cabemos. Esa patria que permita educación pública, que permita salud pública, transporte, vivienda, salarios dignos, trabajos indefinidos, donde se desarrollen nuestros niños, nuestros jóvenes en ambientes adecuados que permitan que esa futura generación pueda ser ente que aporte, discuta, analice, critique, desarrolle el país del futuro. Es necesario, entonces, que las relaciones que construyamos sean relaciones justas, equitativas, donde el país pueda producir las cosas materiales para el desarrollo de los seres humanos y de la colectividad. Es necesario también desarrollar un plan nacional que permita dirigir los recursos a las necesidades fundamentales de la vida material de nuestro pueblo. Ese país debemos construirlo en el buen vivir. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que el Estado debe intervenir en la actividad económica esencialmente. Significa que nuestra propuesta es una propuesta antineoliberal. Significa también que vamos a priorizar la atención de las demandas insatisfechas de nuestro pueblo. Vamos a respetar los derechos humanos. Debe haber un ejercicio ético de la gestión pública. Debemos velar por una verdadera y real democracia. Democracia participativa en la que el pueblo debate, discute, analiza, controla, pero fundamentalmente el pueblo tiene el derecho de elegir y de revocar el mandato a quien eligió. De manera tal que no nos sigan oprimiendo. De allí entonces nos hemos planteado 20 medidas urgentes. Entre ellas crear las condiciones en un proceso inmediato de la convocatoria a la asamblea constituyente originaria que asuma los poderes del Estado, que barra la podredumbre, que acabe con el Estado mafioso y que por fin se pueda construir el Panamá que todos soñamos. Esa patria para todos que es lo que anhelamos. Nuestras medidas urgentes apuntan a eliminar planillas como la 080 o 172 o cualquier otro suterfugio utilizado para el robo de los recursos de nuestro pueblo. La eliminación de partidas secretas. La eliminación de partidas discrecionales. Revisar y rescindir contratos con empresarios corruptos que han robado junto a jerarcas de partidos políticos tradicionales ejerciendo gobierno los dineros del pueblo. Hemos planteado abrir de inmediato un diálogo sobre la caja del Seguro Social garantizando que la misma sea pública y solidaria sin aumento de edad de guilación, sin privatización de los fondos y con un nuevo sistema de salud, sistema preventivo que debe ayudar al desarrollo de la vida humana. Lo hemos planteado de igual manera erradicar la corrupción el robo que hay no solo en la caja del Seguro Social sino en toda la esfera del Estado. Revisar los tratados de libre comercio y apuntar inmediatamente medidas urgentes a nuestro sector agropecuario que permita que haya producción nacional que también permita precios justos al productor, precios justos al consumidor y precios razonables a los que pueden comercializar pero fundamentalmente con ello garantizarle al país soberanía y seguridad alimentaria. Reducir los salarios de los funcionarios de alto vuelo me refiero a Presidentes, Ministros de Estado, Diputados, Magistrados y demás pero además planteamos aumentar los salarios mínimos consono con el costo de la vida y adicionalmente dar los aumentos generales de salario en el sector público y privado. Hemos planteado, compañeros y compañeras, dotar a la educación pública del 6% del Producto Interno Bruto además de partidas dirigidas desde el canal ¿para qué? Para tecnificar, para llevar la ciencia, para tener los lugares adecuados para la educación laica, científica, democrática que requieren los hijos de nuestro pueblo a través de nuestras escuelas públicas y nuestras universidades públicas donde se pueda desarrollar investigación, innovación de manera tal que podamos dar un salto en la necesaria y fundamental educación que requiere el ser humano para ser libre. Adicionalmente, hemos planteado eliminar a través de políticas el hambre, hambre que asola a comunidades indígenas y campesinas, a comunidades urbanas y semiurbanas en donde nuestra niñez, como lo indicaba nuestro Presidente, no sólo está desnutrida, sino también mueren por causas curables. Hemos de plantear un plan energético que le garantiza a nuestro pueblo energía barata, pero también revisar los contratos de concesión que se dieron de nuestros recursos naturales y de nuestras empresas estratégicas. Hemos planteado la necesidad de una política tributaria progresiva que democratice la riqueza, riqueza que generan los panameños trabajando, es decir, los que ganan más deben pagar más. Hemos planteado asegurar desayunos y almuerzos balanceados en escuelas públicas donde hay graves problemas con nuestra población que estudia. En política exterior nos planteamos construir una política soberana e independiente, no subordinada a ninguna metrópoli ideológica, sino ganarnos el respeto en el concurso de las naciones como Estado soberano. A nuestra juventud sin oportunidades hemos de plantear inmediatamente políticas de empleo porque son excluidos. Paradójicamente, hoy se debate en Panamá, en la 19ª reunión americana de la OIT, las condiciones materiales en las que se desempeñan los trabajadores de nuestra América. Y una de las grandes víctimas del modelo neoliberal, de la exclusión y de desempleo en la juventud. Juventud que es empujada a la criminalización, a la drogadicción y a las pandillas. Debemos, entonces, desarrollar políticas dirigidas a crearle las oportunidades necesarias. A las mujeres, a nuestras mujeres, ellas que son capaces de reproducir la vida humana, de trabajar en el hogar y salir a trabajar asalariadamente. Hemos de plantear la equidad necesaria en los puestos y oportunidades, en el salario, pero además, permitir que sigan desarrollando sus niveles de educación. Y una especial atención a esas mujeres que son jefes de familia para que puedan trabajar, tener salarios dignos y tener trabajos dignos. Promoveremos el arte y la cultura en todo nuestro pueblo. Esto va a dejar de ser élites excluyentes para unos cuantos. Vamos a fomentar el deporte en nuestras escuelas y en nuestros barrios. Allí forjaremos, sin duda, seres humanos integrales con estilos de vida saludables, pero también lo cual eleva la calidad de vida de nuestra juventud practicando nuestros deportes. Sin duda, estas son apenas algunas medidas urgentes que nos plantearemos en el plan de gobierno. Habrán quienes se preguntan cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer practicando democracia real, donde el pueblo controla, debate, discute, analiza, pero fundamentalmente, el arma primordial en la posibilidad de elegir y de revocar mandato a quien ha electo y no cumple. En nuestro plan, muchos se preguntarán ¿y de dónde saldrán los recursos? Panamá no es un país sin recursos, es un país con mucho potencial en sus recursos. pero algunas medidas han de tomar nuestro gobierno a efecto de poder recuperar los recursos que requerimos para el desarrollo humano. Una de ellas, el uso del excedente del canal, dedicado a vivienda, a salud y a educación prioritariamente. La penalización real de los corruptos que paguen con cárcel, que regresen los dineros y que expropiemos todo lo mal habido. Controles fiscales para evitar la evasión. Política tributaria progresiva que lleve a los que ganan más a pagar más. Eliminación de gastos suntuosos o suntuarios. Planillas falsas de la Asamblea, del Gobierno y del órgano judicial. Impedir las coimas y castigar ejemplarmente. Reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Sin duda, debemos reducir los salarios y los gastos de los personeros del Gobierno, diputados, magistrados, asesores y consultores. Suspensión de viajes sin fundamento. Eliminación del despacho de la primera dama. Eliminación de partidas secretas. Erradicación en el ente gubernamental y en la Caja del Seguro Social de las mafias que se roban el recurso del pueblo. No cabe duda que esta situación que se presenta en el Seguro no sólo se da en infraestructura y medicamentos, sino además la intención de privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social. Revisión total de la Ley de Contratación Pública y licitaremos transparentemente las obras públicas. Estoy seguro que una vez terminemos los candidatos nuestra campaña nos uniremos con nuestras ideas y apoyaremos al que esté y haya sido elegido por nuestros copartidarios. No sólo vamos a tener el mejor plan de gobierno, les vamos a aportar al país los mejores candidatos a presidente, a diputado, a alcalde y representante. Abriremos la conformación de un gobierno honrado, progresista y de sensibilidad social. Muchas gracias compañeros. ¡A un presidente! ¡A un presidente! ¡A un presidente!